La flor más linda Tengo en mi jardín que inspira mi alma y me hace feliz Allá va, allá va Las nortinas, las sureñas, morenitas y trigueñas Me gustan morenas, trigueñas, blanquitas Me gustan toitas, las chilenitas Mi vida, apareciste en mi vida Como regalo del cielo, negro del alma Como regalo del cielo, negro del alma Mira, finas de mis días Bella flor inspiradora, negro del alma Apareciste en mi vida, negro del alma Si pudiera tocarte Como la brisa No querrías marcharte De mis caricias Si pudiera tocarte Como la brisa De mis caricias Si, el más amado Renació mi esperanza Con tu llamado Gracias doy a mi suerte Por conocerte Y, el más amad Muy amad раст